Hola a todos, soy Emano Gueiro, vengo a presentar mi primera novela, Querida Nano, que ya está en todas las librerías de España, publicada por Planeta, y hoy estoy hablando para el blog Las lecturas de Guillermo. Como os digo, quería presentaros este libro, su subtítulo reza una crónica sentimental de la España de posguerra a través de la conversación entre Fernando Sánchez Dragó y su madre Elena. Es fundamentalmente eso, es una recreación de la vida de este escritor, de Fernando, a través de los ojos de su madre. Está basada en una correspondencia que va desde el 56 hasta el año 80 y en el que no solo se recorre esta vida plagada de aventuras y peripecias de Fernando, sino también el Madrid de los años 40, el Madrid de los años 50, la cárcel de Carabanchel, el exilio a Roma, el conocimiento, el descubrimiento y el viaje a países de Asia, África. Bueno, es un libro literario, o eso he intentado que sea, y es un libro también plagado de aventuras. Os animo a que lo leáis y a que os asoméis al estanque que supone conocer no solo a Fernando Sánchez Dragó de una forma más íntima, más familiar, más particular, sino también a descubrir cómo era un país en esa época. Estaría encantada de que disfrutaseis tanto como yo disfruté escribiéndolo, repasando todos estos hitos históricos que también se recogen en este libro y también presentando una imagen un poco más íntima de Fernando Sánchez Dragó. Muchísimas gracias a todos.